El día de hoy, una notita que nos quedó pendiente porque no pudimos terminar de desarrollar el jueves pasado, que también tuvimos un programa movivito, Nico. Él es Alejandro Rasbocam, es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA y también investiga sobre geopolítica, desarrollo, fronteras e infraestructuras, entre ellas lo que respecta al transporte ferroviario. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tudo bien? Yo aclaro que mi apellido es Rasco Van, pero bueno, no importa, detalles. ¿Cómo? ¿Perdón? Mi apellido es Rasco Van. Ah, lo dijimos ahora. Lo bautizamos, lo rebautizamos. Ah, pero es algo que pasa. Disculpá, disculpá. No sé, me perdí un poquito en que habíamos estado hablando el jueves pasado, que Nico me adelantaba algo, y para seguir profundizando. Para mí el planteo, Ale, que habías dejado era, bueno, para pensar qué política de transporte o qué política ferroviaria necesitamos, tenemos que definir cuál es el modelo de desarrollo del país, ¿no? ¿Cuál y cómo es el modelo? Claro, un norte. Claro. Sí. Y, bueno, en relación a eso, lo importante desde mi perspectiva, justamente es permitir entender la pluralidad de intereses de los diferentes actores sociales, políticos, económicos, sin tener en cuenta que existen diferentes intereses, diferentes perspectivas y diferentes posicionamientos, no se puede pensar ningún sistema, pienso, en este caso, un sistema de transporte. Es decir, en el caso de Argentina, si uno piensa en las necesidades de infraestructura ferroviaria y los servicios que tienen que ir sobre esa infraestructura ferroviaria, hay que pensar en términos productivos, que se quiere que el país sea por los próximos 50 años. Es decir, voy a dar un ejemplo un poquito extremo, pero si el objetivo del país es producir soja para la exportación y software como sus dos principales fuentes de desarrollo, no necesitamos más trenes de carga que los que existen ahora. Puede mejorar algún servicio, se puede hacer la circulación de Santa Fe, etc. Pero digo, está bien para eso, como estuvo bien para el modelo agroexportador. No había uno sin otro. Ahora, lo que pensamos es, de 20, 30, 50 años, entonces, ahí entran a jugar otras cuestiones, como, bueno, no pagamos la producción de legítimo, pero sobre todo, hay una idea que para mí es una idea muy importante, muy fuerte, y es cómo Argentina se piensa como un país no únicamente de exportación. Es decir, la carga no pensada hacia afuera, sino cómo se piensa el movimiento de carga interno, donde el ferrocarril, sabemos que tiene un peso marginal. Y en paralelo, en paralelo, el sistema de transporte. Digo, transporte de pasajeros, digo, porque es otra lógica totalmente diferente, con otros requerimientos, con otro tipo de inversión, etc. Entonces, mi sensación es que estamos como un poco anclados en la idea de rearmar lo que alguna vez hubo, que fue muy bueno, que fue muy grande, pero no es más. Entonces, la idea de rearmar, creo yo, puede llegar a tener cierta problemática con la idea de pensar futuro. Es decir, no siempre parece ser la mejor idea pensar futuro con pasado. Entonces, desde ahí, hay, pensando en futuro, un horizonte realista de un transporte ferroviario que pueda adaptarse a las necesidades de lo que suponemos que queremos que el país sea. Y ese es un debate abierto, digamos, en nuestros países, porque a diferencia de las 15, 20 sociedades desarrolladas, o Primer Mundo, o Norte, como le quieran llamar, nosotros estamos en otro lote, estamos en un lote donde tenemos algunas cosas resueltas y otras que no. Y esas que no involucran debates y posicionamientos y acuerdos políticos, sociales, y económicos, que hoy nuestra sociedad no parece estar transitando. Ahora, Alejandro, para vos, te escuchaba y decir, para volver a lo bueno que fue lo anterior y crecer, digamos, en todos estos temas, se necesitan políticas públicas y compromiso, digamos, de legisladores y todo el arco político. Y también del sector privado. También del sector privado, obviamente, sí, sí. Sí, un gran acuerdo social, ¿no? Claro, pero, digamos, el sector privado capaz espera una señal del sector político para saber, qué sé yo, las leyes, las reglas de juego y cómo se va a hacer esa inversión. Vos que sos licenciado en ciencia política, ¿qué crees que es lo que falta para llegar a este acuerdo entre lo público y lo privado? Que todos acepten perder un poco más. Ok. Creo que es como la base siempre de cualquier acuerdo. O sea, capaz no perder, sino ganar un poco menos, ¿puede ser? Está bien, es una forma de decir, pero digo que nadie espere salir 100% contento. Porque ahí alguien está perdiendo. Entonces, hoy por hoy, quizás pensar el ferrocarril de carga involucra no solamente pensar la exportación, pero también empezar a pensar ciertas cadenas de valor de la carga a nivel interno y modificación de la idea, yo creo, de grandes trayectos. Es decir, para algunas cuestiones, sí, tal vez, trenes que recorran Buenos Aires-Mendoza, Tucumán-Buenos Aires, etc., pero empezar a pensar sistemas micro-regionales, llamémosle, y articulación de diferentes sistemas regionales. Entonces, desde ahí, tanto en Pasajeros como en Targa, yo creo que tenemos una posibilidad que favorezca a dos tipos de economía que no son del todo complementarias, que es la economía agroexportadora por un lado y la economía industrial por otro lado. Es el problema de nuestro país. O sea, por un lado, un tipo de economía requiere un tipo de inversión, un tipo de legislación y un tipo de infraestructura y la otra, otro. Entonces, ahí hay una tensión, digamos, donde no se puede resolver porque los dos grandes sectores, o el industrial que involucra el conurbano o el agroexportador que involucra los grandes pules, el campo y otros sectores de la política, tampoco cede. Claro. Bueno, Alejandro, muy interesante todo lo que pudimos charlar hoy y todo lo que charlamos el jueves pasado. Seguramente te vamos a volver a llamar en un tiempito para seguir desarrollando algún que otro tema. A disposición. Y te agradecemos mucho estos minutos. Dale, buenísimo. Un abrazo grande. Un abrazo. Meni, ¿querías decir algo?